8.50 Una joya Una voz de mujer Rubí Esmeralda Me ofreciste el cielo y la luna Todo en la vida Pero en verdad No veo cosa alguna Ninguna promesa cumplida Eres un sol Que nunca sentí Eres un tiempo Que yo perdí Dime mi vida Dime por qué Te portas así Y como en tanto tiempo perdido Ni me has dejado Ni me has querido Yo no he buscado Mi vida de amor Mi vida de amor Y como en tanto tiempo perdido Ni me has querido, ni me has dejado Yo no he buscado donde formar otro nido Quiero decirte que ahora comienza La recompensa de mi dolor Te doy dos horas Para que tienes mi vida de amor Oye Rubí, ¿qué inventaría? El reloj Y el metro y el litro y todo eso Porque pues antes de que existiera No había límites Todo a como diera lugar Según las necesidades O los requisitos o el intercambio Pero ahora estamos sujetos, ¿no? Sí, a medir el tiempo No, a medirlo todo Bueno, sí De hecho hace rato que decían, ¿no? De que se mida el amor El comer Y todo eso no es cuantificable Pero hay que medirlo de alguna manera Se mide Hay quien se sienta a comer y dice Ay, son muchas calorías Son muchos carbohidratos Un pan, nada más Sí Porción Y una rebanada de aire En la fruta no hay límite Lo que pasa es que algunas son muy caras No, no, pero tienen mucha azúcar ¿Sí? Azúcar y almidón Pero las de lujo Los higos Los dátiles Las uvas Oye, también todo va en función de tu tamaño De tu edad De tu peso Yo, la verdad, nunca he podido llevar una dieta Porque tienes que pesarlo en una basculita Todo De tu cartera, Rubí ¿Qué? Porque hay cosas muy caras Ah, sí Ah, eso sí es fácil De que dices Esto no me alcanza Esto no lo compro Pero fíjate que aquí la fruta no es tan cara Porque te vas Te das cuenta Ves luego documentales Que la fruta en otros países es Sí Las fresas te las venden por pieza, ¿no? Son un lujo Sí Porque allá no se dan Pero aquí, por ejemplo Cuando vas a algún pueblo Hay unas señoras que venden unas canastitas con higos O con capulines Y todo eso Y no lo venden caro O sea, lo venden porque es ahí de la zona, ¿no? Vivimos en el trópico Sí Y todo eso es casi, casi para nosotros como un regalo, ¿no? Sí Los mangos Los plátanos Hay fruta que existe todo el año aquí Porque se congela incluso Y sale cuando La mandarina ahorita Es una delicia Ya va terminando, ¿no? Ya Los cítricos La lima La mandarina Fíjate que Cuando íbamos a Acapulco Cuando hemos ido Había una señora que tenía mucho mango, ¿no? Y sacaba una mesa afuera Y ponía mucho mango ahí, ¿no? Y yo pasé Y le pregunté Hasta toqué la puerta Y yo dije Pues los venden, ¿no? Y salió la señora Y le digo Oiga, le digo Pues voy a comprar los mangos Dice No, dice Yo los pongo ahí Para que la gente que pase Se los come Se los vaya llevando Dice Porque mire Y me abrió la puerta Y estaba el tiradero de mangos Yo viví un tiempo en Baja California En La Paz estuve Pero de ahí me desplazaba A todo Baja California Y ahí en Loreto Este Se dan unos Unos mangos Pero grandotes, ¿no? Dicen que el que prueba un mango de esos Regresa siempre a Baja California Entonces Pues yo así como Como con cierto Que te diré Así Este Pescaba yo un manguito por ahí tirado Y me vio una señora Y dije Pues se va a enojar No, hombre Agárrelo Dice Aquí se caen Dice Lléveselos Y me dio una cajota de mangos Se caen solitos Si ves el tiradero No, son peligrosos Son mangaso Se oye Mangasos El mamey El zapote prieto Ay, qué rico Esa Fruta exquisita Que es El limón real Una exquisitez El pérsimo, ¿no? Que también ¿Quién sabe qué será eso? Es que es un chico Más que a nadie El pérsimo Es una fruta Es como tomate Está dulce Dulce Pero un dulce Sabroso Que te puedes comer hasta dos Pero para unos tomatotes Que los confundes Si están con los tomates Los confundes Que viene cada año Creo esa fruta Se llama el pérsamo Sí, pérsamo Pero les faltan unas más caras El zapote Ya lo dijo Edgar El zapote blanco El zapote prieto Son caros y muy delicados No, es que me acordé de Ahorita que dijo Arturo Que los andaba robando Me acordé Ratero Ahorita que andaba de ratero De unos De unos gangosos, ¿no? Que pasaron Llevia muchos mangos Y Pero estaba acercado Y dice Mira que él está bien maduro Todos estaban bien maduros Y dice Pues tú bríncate Y yo te digo Allá Te ayudo a brincar la cerca Y lo ayuda Que suba la cerca Y pega Y cae arriba De un pato Y le hace el pato Y dice El que sea Todos están maduros Ahorita que salió